¿Cuál es el control de los centros plásticos? Que se utiliza para el PVC, para que este se haga más flexible. Y bueno, y esté en contacto con la piel, bucosas y demás, puede generar ciertos problemas. Así que eso es básicamente lo que me dedico. El sindicato nuevamente, por comunicación con las autoridades, afirma que sí, ese día salían las cartas de documento. Que eran 250. Y que iba a tener la lista ese mismo día. Porque además, la lista no fue presentada como finalmente se dijo que se le iba a dar. Se dijo que se le iba a dar a tanto UPCN como ATE. Las autoridades se comprometieron y finalmente no la hicieron. Y la lista está atravesada principalmente con el objetivo de golpear políticamente y sindicalmente al activismo. Con el objetivo de desorganizar a la institución para avanzar con los planes de reestructuración que tienen planificado con respecto al INTI. Inmediatamente convocamos a todos los compañeros. Una gran reacción. El domingo 400 compañeros se juntaron en la asamblea. Y era evidente que íbamos a hacer un paro muy contundente al otro día, o sea, hoy. Y entonces las autoridades llamaron a un azueto. El día de hoy y el día de mañana. O sea, un locau patronal. Como manera de evitar un paro contundente. No da ninguna justificación. Y de hecho, son todos con indemnizaciones. Lo que quiere decir es que son sin causa. Hay una gran organización en el INTI y en lo que podríamos llamar el Corredor Migueletes, por decirlo de alguna forma. Pero, fundamentalmente en el INTI. En el INTI tienen toda una trayectoria de lucha. Hemos conseguido el comedor gratuito. Bueno, hemos mantenido una unificación de fin de año. Hay jardín. Hay jardín. Toda una serie de conquistas. Tenemos 75 delegados, de los cuales la patronal no reconoce a gran parte de ellos. Y entre ellos están los despedidos, entre los no reconocidos. Gracias. 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 Gracias.